Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video abrón de fútbol americano colegial de la NSOBREA. Venimos de una semana 8 llena de sorpresas donde muchos equipos contendientes perdieron y en la semana número 9 vamos a iniciar con nuestros videos de pronósticos y analizar cada encuentro y comenzamos con el día jueves por la tarde con Syracuse enfrentándose a Virginia Tech en un partido de dos equipos de la ACC. Sí, Syracuse es un equipo que inició invicto pero poco a poco se ha ido perdiendo esos partidos importantes. Perdió contra Crimson, perdió también contra Florida State, perdió contra North Carolina. Para ese partido Syracuse se va a enfrentar a un rival que es en el papel inferior a Syracuse, al rusher que tienen y me quedo con que gana Syracuse que va a dar la sorpresa de visita y que va a ganar a pesar de no ser favorito. Ahora comenzamos con los partidos el día sábado con Oklahoma visitando Kansas, dos equipos de la Big 12. Oklahoma viene de sobrevivir contra la central de Florida y siempre que Oklahoma visita Kansas le cuesta mucho trabajo y esta vez no será la excepción porque Kansas tiene un ataque vertical que puede poner en peligro a la defensiva de Oklahoma. Para ese partido me quedo con Oklahoma pero no van a cubrir la línea. Va a ser un encuentro muy cerrado y me quedo con que Kansas lo va a hacer muy difícil y como lo vimos con Oklahoma contra la central de Florida la semana pasada a Kansas le va a poner mucho peligro a Oklahoma pero va a ganar los Sunners al final del encuentro pero no van a cubrir. Indiana contra Penn State, Penn State se va a recuperar de esa derrota dolorosa contra Ohio State siguen siendo un equipo top 10 y están pensando en Michigan en el 11 de noviembre que se van a enfrentar de locales pero por ese partido van a ganar y van a cubrir la línea. Ahora vamos con una rivalidad de la SEC, Georgia contra Florida de los pocos partidos difíciles del año que le tocan a Georgia este es uno de ellos pero Florida aún no tiene equipo para competirla. Georgia le va a ser difícil el partido como lo hizo Auburn hace algunas semanas pero Florida es un equipo que desde que se fue Kyle Pitts, Kyle Trask, Kadarius Toney esa ofensiva que tenían en el 2020 no han sido competitivos. Georgia tiene un gran equipo pero se fue Brock Bowers, se lesionó por el resto de la temporada regular veremos qué tanto le afecta esa baja, me quedo con que gana Georgia pero Florida va a cubrir la línea. Y ahora vamos con Texas contra Vue, aquí Texas viene con una ofensiva vertical y con una lesión con la de Queen Edwards, veremos qué tanto les afecta. Se espera que con esa lesión en el hombro Queen Edwards pierda tiempo pero sabemos lo que pasó con Hughes una semana pasada que puso en apretos a Texas por esa semana Vue va a cubrir la línea pero Texas va a ganar. Notre Dame contra Pittsburgh, Pittsburgh viene de una derrota increíble contra Wake Forest le sucedió algo similar que lo que le pasó a Miami contra Georgia Tech contra hace algunas semanas pero a Pittsburgh le pasó contra Wake Forest y viene de una derrota dolorosa. Notre Dame viene una semana de descanso, vienen de una semana libre, vienen de una gran victoria moral contra USC, van a ganar el local y van a cubrir la línea. Ahora vamos con USC contra California. USC inició la temporada con aspiraciones para ganar el campeonato nacional pero después de dos meses de temporada regular esas aspiraciones acabaron incluso hay muchos reporteros que afirman que Caleb Williams se podría sentar lo que era el año para declararse para el draft y ya concentrarse para la NFL pero USC su temporada se acabó también hay rumores de que Lincoln Riley se puede ir a la NFL veremos lo que le espera a este equipo en el futuro a USC pero para ese partido es un mejor roster, es un equipo muy superior al de California van a ganar y van a cubrir la línea de visita. El siguiente encuentro es Washington contra Stanford que Washington la pasó bastante mal contra Arizona State de local el sábado por la noche a pesar de ser favoritos por más de 20 puntos este equipo estuvo muy cerca de perder el invicto contra la estadla de Arizona son esos partidos que no te puedes confiar aunque sea un rival inferior pero ese partido van a visitar Stanford, Washington es un gran equipo, se van a recuperar Michael Pence va a tener una gran actuación, van a ganar y van a cubrir la línea de visita contra Stanford. Ohio State contra Wisconsin, dos equipos de la Big Ten se han enfrentado en finales de la conferencia se conocen bastante bien pero Ohio State viene de una importante victoria la defensiva de Ohio State se mostró dominante contra la ofensiva de Penn State el pasado sábado por la mañana Wisconsin viene de una victoria importante también la semana pasada que lo acerca más al campeonato de la Big Ten pero Ohio State es un equipo bastante fuerte, muy superior a Wisconsin e incluso este puede ser el primer enfrentamiento de dos si Ohio State le puede ganar a Michigan en un mes porque se podrán ver las caras en diciembre en la casa de Indianapolis en la final de la Big Ten para ese partido a pesar de que Wisconsin juega de local y puede tener eso como a su favor para cubrir la línea me quedo que Ohio State cubre la línea por la gran defensiva que tienen la ofensiva con Marvin Harrison Jr. contra Leon Gerson de vuelta con el Mecca Xbuka es de lo mejor de la NSWA y van a ganar ese partido y van a cubrir la línea ahora vamos con North Carolina contra Georgia Tech realmente me dolió bastante la derrota que sufrió en el sábado por la noche porque eran favoritos por 24 puntos, tenían calendario para llegar invictos e incluso a la final de la conferencia es un equipo que tenía mucho potencial junto con Drake May que está en su último año de la universidad que es porque se va a ir a la NFL lo más seguro pero este equipo de North Carolina realmente me decepcionó bastante se van a recuperar ese partido pero ya su temporada se acabó lo más que aspiran es con un tazón importante el Orange Bowl y eso si ganan los partidos que restan pero para este partido van a ganar y van a cubrir la línea ahora vamos con Florida State contra Wake Forest Florida State es un gran equipo, estuvo en peligro contra Duke pero para este partido van a ganar, no van a tener problemas van a ganar y van a cubrir la línea de visita contra Wake Forest Oregon contra Utah, un gran partido que tenemos este sábado por la tarde en Utah, en Salt Lake City Utah es un equipo que perdió a su linebacker titular contra USC el pasado sábado por la noche también anunciaron su head coach que Cameron Rising, su coreback titular no jugará este año después de su lesión en el Rose Bowl contra Penn State Oregon en mi opinión es un equipo superior al de Utah es un equipo que tiene una gran ofensiva, ofensiva muy vertical que saca jugadas en reunión fácilmente que pueden hacerte una posesión de touchdown en menos de 3 minutos porque es una ofensiva vertical Dan Lain es un gran head coach lo que ha hecho en Oregon ha sido un gran cambio pero sus decisiones han sido bastantes polémicas porque han costado partidos como por ejemplo el de Washington pero Utah sin su coreback Cameron Rising demostraron lo que pueden hacer contra USC pero Oregon en mi opinión es un equipo superior al de USC incluso jugando de local les va a costar mucho trabajo me quedo con que gana la Universidad de Oregon que va a ser un partido muy cerrado que ganan pero no va a cubrir la línea y ese partido es un encuentro importante en la conferencia del Pac-12 porque el que gane se acerca cada vez más al campeonato de la Pac-12 en diciembre en Las Vegas ahora vamos con Duke contra Louisville dos equipos rankeados en el top 20 Louisville viene de una derrota contra Pittsburgh hace algún par de semanas viene una semana de descanso pero para este partido me quedo con que va a ganar la Universidad de Duke Duke se ha visto bastante bien contra Crimson contra Florida State contra Notre Dame también se vieron bastante bien pero perdieron al final pero este equipo de Duke tiene mucho potencial me quedo con la Universidad de Duke que va a ganar a pesar de no ser favoritos y ahora vamos con Tulane contra Rice aquí me quedo con Tulane que van a ganar y que van a cubrir la línea Air Force contra Colorado State Air Force demostró lo que puede ser contra la naval van a ganar y van a cubrir la línea y Tennessee contra Kentucky dos equipos de la SEC dos equipos que están en una reconstrucción después de que se fueron sus corebacks titulares la temporada pasada y Tennessee viene de una derrota dolorosa contra Alabama y digo dolorosa porque iban ganando por dos posesiones y les anotaron 27 puntos sin respuesta en Tuscalusa pero Tennessee tiene una gran ofensiva liderada por Joe Milton y me quedo con la Universidad de Tennessee que van a ganar y que van a cubrir la línea de visita ahora vamos con Ole Miss contra Vandelbilt Ole Miss tiene un enfrentamiento muy importante contra Georgia el 11 de noviembre y es importante que lleguen como equipos top 10 con una derrota nada más y en ese partido van a ganar y van a cubrir la línea y ahora vamos con Colorado contra Yucra dos equipos de la Pac-12 Yucra viene de jugar contra Stanford y le ganó por paliza Colorado iba ganándole por paliza a Stanford pero desperdició una ventaja de 29 puntos pero viene de una zona de descanso están con un gran plan de juego para este partido Travis Hunter ya está al 100% Shedour Sanders es el quarterback más capturado del colegial lo cual deben de mejorar para este año y para el siguiente pero para este partido Yucra juega de local aún así me voy a quedar con Colorado para cubrir la línea porque Colorado me ha demostrado este año que tiene potencial para ser un gran equipo en los próximos años si se mantiene esta base con Coach Prime pero para este partido me quedo con Colorado y que esa sería mi selección que va a ganar Yucra pero que Colorado cubre la línea así que mi pick sería Colorado más 17 ahora vamos con James Madison que es un equipo interesante esta universidad porque la temporada pasada hace dos años estaba en la FCS que es una división más abajo y este año la temporada pasada se transfirieron a la división importante del College Football y ahora sí es un equipo ya rankeado que ya es un equipo que incluso ya puede jugar tazones importantes para la próxima temporada porque a partir de este año porque todavía este año no puede sino hasta el siguiente año y por ese partido van a ganar y van a cubrir la línea y van a seguir invictos y finalmente vamos con Oregon State contra Arizona me sorprende bastante esta línea Oregon State viene de una sala de descanso se han visto dominantes su única derrota fue contra Washington State le ganaron a Utah e incluso hay probabilidades de que Oregon State y Oregon se enfrenten en la zona de la rivalidad en un mes de noviembre con el boleto de la final de la Pac-12 en la línea y por ese partido me quedo con la estatal de Oregon que van a ganar y que van a cubrir la línea de visita y ahora vamos con dos partidos de equipos no rankeados iniciamos con Washington State que la estatal de Washington viene de una derrota dolorosa contra Oregon porque compitieron pero al final ya no les alcanzó pero por ese partido de visita van a ganar y van a cubrir la línea en la estatal de Arizona y ahora vamos con Nebraska contra Purdue Nebraska es un equipo que con nuevo entrenador con Matt Rule ha mejorado bastante respecto al año pasado van a ganar van a cubrir la línea y se van a acercar cada vez más a un tazón colegial y aquí es al final tenemos los picks específicos con Ohio State USC Oregon State Nebraska y más equipos las altas y las bajas y tenemos dos underdogs por esa semana que Duke va a ganar su partido contra Louisville y que Colorado va a cubrir la línea más 17 contra Yucera y el Parley Bodoque con la estatal de Washington ganando y North Carolina cubriendo la línea de menos 6.5 y espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión y gracias por ver el video y por su apoyo y gracias por ver el video